Hola, bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, recién terminé de editar el vlog y lo programé para el lunes. Pero bueno, el video de los cupcakes, muffins, qué sé yo, lo voy a editar el martes, el 29, voy a tratar de subirlo ese mismo día. Pero no creo que estoy bien con esto de la regularidad, me parece, porque ya, contando este último video que cabe programar, en el canal de vlogs serían 1, 2, 3, 4 videos de este mes. Bueno, para haber venido a subir solo uno en enero, este no está mal, y después Berlín-Roma serían solo 3. Pero bueno, no soy ninguno en enero, así que, bueno, qué sé yo. Sí, pero bueno, era uno el primero de marzo, así que es prácticamente lo mismo. El 29 dije, antes dije 29 de febrero, bueno, me refería al primero de marzo. Ah, qué mal que estoy. Pero bueno, sí, yo no puedo creer que ya se nos termina otro mes, segundo mes del año, empieza el tercero. Y en tres días se cumple un año el video de Intentados del Café de Algona. Pero bueno, creo que ese video fue de los primeros que hice así, tan rápido de grabarlo, de editarlo así. Pero bueno, sí, eso nomás. Ahora está hermoso, hay un viento. Y cerca del parque, por ahí en el parque, quizá por ahí cerca, está muy fresco. Corre viento. Que hoy más temprano hacían como 30 y pico grados. Ahora hacen... Ah, no, ahora hacen 30 grados. Bueno, qué sé yo, no sé. Porque acá no dice la sensación térmica, ¿verdad? No, no dice la sensación térmica. Ah, no, sensación térmica de 36, además, peor. Bueno. Ah, habrá tormenta, va a haber tormenta eléctrica. Yo pensé que solamente llovía a la noche, pero bueno, parece que también va a haber tormenta eléctrica, qué sé yo. Sí, eso nomás. Ya es marzo. No lo puedo creer. Primero de marzo. Hoy se cumple un año del video de que intento hacer el café de Algona. En 18 días se cumple un año del video de la torta de la Reina Isabel. Ahora tengo la duda de... De cuándo fue que lo grabé al video de la torta de la Reina Isabel. Así que veamos. ¿Cómo le abre puesta la carpeta? ¿La torta de la Reina? Torta, lee. Ah, acá está. Sí, pero acá no aparece la carpeta. Muy raro. Solo aparece el archivo. Ah, acá está todo, pero no sé si aparece la carpeta. Son 50. No, 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 no. ¿Cómo le pongo un destino? Ah, claro, porque no sé si le había puesto una carpeta. No, ahí me acordé. Es imposible que escuche. Nada más me acuerdo que el video lo terminé hacia el 18. Después, el resto de cuándo lo grabé, ni idea. A ver si puedo Abrir El No encuentro El proyecto para ver si lo puedo abrir Y ver cuáles son los videos de buscarlo Y encontrarlo, pero no, que triste Bueno, ahora voy a buscar bien Y les digo si descubro cuando fue Que lo grabé, pero a veces lo grabé por ahí del 9 10, creo, no estoy Ya terminé el video de los cupcakes Y me di cuenta, y al principio me di cuenta Que el video del principio O sea, el hola, bienvenido Había quedado re mal grabado Entonces lo tuve que hacer de vuelta Pero bueno Bueno, sí que terminé de editar esto Así que ahora nada más falta hacer la miniatura Subirlo y listo, termino por hoy con esto Ya me acordé Que cuando al final encontré la carpeta Donde estaban los videos de La torta de la rama Isabel Y bueno, al final lo había grabado el 12 De marzo del año pasado En 11 días se cumplió un año Que lo grabé No lo puedo creer Fase mucho Hace mucho, mucho, mucho Hace millones de años Ah, bueno, re saquerado Pero bueno, sí hace mucho Yo estaba pensando En la cuenta que me cerraron La TikTok La de Berlín Roma Pero la O sea, cuando me la cerraron Fue hace casi un año ya En 3, 4, por ahí 5 días Se cumplió un año No lo puedo creer Pero bueno Yo me doy cuenta Que apenas Solo tenía Yo tengo dos imágenes En la cuenta esa Una de cuando la creé Que no tenía ningún video Y otra De noviembre del 2020 Que era más una grabación de pantalla Pero bueno No tenía nada Y fue de lo rápido que pasó Cuando me la borraron Fue mal cuando me la habían borrado La puerta se abrió sola Hay un fantasma O es el viento Una de dos No, no es un fantasma El título Hay un fantasma en la casa El cual video es Nada que ver Estaba pensando que también ayer Ayer hoy Pusé 3 No Hoy hay 2 Y ayer se cumplió un año El video de 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 Del café de algo No sé Ya lo dije Tal vez sí Pero bueno Y Y Y Estaba viendo A ver Creo que se cumplió también Un año De un video De Berlín Roma Vlogs Tengo como 88 videos Creo que En Berlín Roma Vlogs Y en Berlín Roma Tengo como 50 No No El último que cumplió Fue el de Cuando empiezan las clases Que cumplió hace 2 3 días Y el de ya es marzo Va a cumplir en 3 días Y después Bueno Están todos estos videos Uy Que recuerdo De estos videos Me acuerdo Que en este video De Otro vlog largo Creo que No sé si fue este No Fue el de Felices Pascuas Fue el de que no pude Hacer los juegos de Pascuas Se me habían roto Por fin Un vlog Me sale largo Creo que en este Fue en el que estaba hablando De la música Que voy a usar Para los vlogs Más ¿Cómo me puedo Acordar esto? Fue que me saca Lo verdad Que no acuerdo Que pasaba En este otro vlog Tampoco Este en el que ya es junio Contaba Creo que era cuando decía Cuando contaba Un montón de cosas Sobre que pasó En un tiempo Desde mi cumpleaños Este no sé Muy bien ya Este es el video En el que El vlog En el que estaba Sasha Este es el que empezó La época La época navideña En este Bueno En este no me acuerdo En el que cuando Después no me acuerdo En el vlog Me va a ir a un vlog Así Al tiquitiqui Preview Page Page Entonces Ay mira Coise En serio Primero El video Acá De la primera De la página Y el primer vlog No puedo creer Todo el tiempo Que pasó También Acá De los videos De Berlín Roma Acá Esto es el video Del 2020 Que es el 12 septiembre Acá Era cuando subió Un montón En septiembre Y agosto Creo que fueron Los videos En los que más Seguido Subía video En el vlog No lo veamos 7 17 19 24 27 Y acá 6 6 12 16 22 26 28 1 Octubre Acá Cuando paré Con la Continuidad Acá Desde Octubre Empezó a bajar Noviembre 3 videos Nomás Y después Subí 4 videos En enero Después En diciembre Y en enero Subí 2 En febrero Empecé Subí un poco más Subí 4 de vuelta Acá en marzo Empezó a subir Y después en abril Cuando empecé Con los videos Cada 5 días Después Subí en mayo Y bueno Si Ya no voy a hablar más Porque ya no sé Qué más decir Bueno Hace un tiempo Que ya no sé Como 2 días Que no grabo No sé Pero bueno Ahora está haciendo frío Pero para mí No es porque Se viene el frío Para mí Porque están los días Horribles Tremendo Está completamente Nublado Aunque parezca Azul Gris Completamente Gris 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 Y también Estuvo lloviendo Un montón Un montón Un montón Como desde las 5 De la mañana Pero bueno Voy a dejar el vlog hasta acá Si les gustó Denle un like Si les gusta el canal Se venís En Instagram En Facebook Y en la descripción En el canal principal Y nos vemos En un próximo video Chao